Nos encontramos aquí en la variante Ocho Mayo, donde el Gobierno Regional de Arequipa, conjuntamente con la Municipalidad Provincial y las Municipalidades Distritales de Sachaca, Yanaguara y Cerro Colorado, venimos realizando un trabajo conjunto de limpieza, trabajando en más de 9 kilómetros desde el Puente San Isidro hasta lo que se conoce como el Óvalo del Cóndor, donde se han recogido entre el día de hoy y el día de ayer aproximadamente 150 toneladas de basura. Señalar también que esta es la tercera vez que el Gobierno Regional de Arequipa, conjuntamente con los gobiernos locales, realiza ese tipo de intervenciones de limpieza aquí en la variante Ocho Mayo. Sin embargo, también señalar que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos ensucia. En ese sentido, poder transmitir a nuestros ciudadanos que evitemos botar la basura en la variante Ocho Mayo que termina siendo la vía principal de acceso a nuestra ciudad. Asimismo, ratificar nuestro compromiso desde el Gobierno Regional a seguir trabajando para mejorar el ornato de Arequipa más aún este mes de agosto, que es el mes de aniversario. También señalar que nosotros como Gobierno Regional hemos movilizado alrededor de 80 personas, más equipamiento para poder realizar este trabajo conjunto de limpieza aquí en la variante Ocho Mayo.